¿Qué tal amigos? Buenos días, soy el Chepo C. Martín Tundríguez de Casa del Mar. Una semana más estamos aquí con ustedes para compartirles una nueva receta. Ahora con un super producto que nos compartieron nuestros amigos de King Campachi. Vamos a hacer un ceviche negro con este buen producto que es 100% sustentable, 100% paseño, que nace y se cultiva aquí en las aguas del mar de Cortés. Así que vamos a dar comienzo con esta fabulosa receta. Vamos adelante. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro ceviche negro son los siguientes. Necesitamos un cuarto de pepino pelado y cortado en cubitos. Un cuarto de cebolla cortada en rebanadas muy delgadas. Medio chile serrano y medio chile güerito. Láminas de pepino para decorar. Dos limones cortados. Unas socas de cilantro. Tomate cherry o pueden sustituirlo por jitomate saladez. Y como toca especial vamos a poner media manzana verde. Tenemos nuestra sal y nuestra pimienta. Nuestro campachi que no puede faltar por supuesto. Tenemos aquí un poco de soya natural. Y esta es nuestra salsa de chiles o pasta de chiles que se hace a base de chile guajillo, chile de árbol y chile ancho. Lo trituramos y esa circonsistencia nos va a quedar. En nuestro recipiente vamos a agregar nuestro campachi. Vamos a agregar el chile, la cebollita, el vino, el jitomate y la manzana. Vamos a mezclar bien. Y aquí vamos a salpimentar. Le vamos a exprimir nuestro limón. Y vamos a volver a mezclar. Aquí vamos a agregar nuestra pasta de chiles. Y vamos a mezclarlo muy bien. Y al final vamos a agregar nuestra soya natural. Y vamos a llevar a refrigerar por unos 30 minutos aproximadamente antes de servir. Y esta es la consistencia que debe de tener nuestro ceviche. Consistencia y color. Una vez pasados los 30 minutos amigos, vamos a sacarle el refrigerador y lo vamos a servir en nuestro recipiente. Y vamos a finalizar adornando con rodajas de pepino y hojas de cilantro. Y aquí está nuestro plato ya terminado. Por mi parte ha sido toda esta semana. No olviden seguirnos en nuestras páginas de Instagram como Casa Al Mar La Paz. Y en Facebook Casa Al Mar Restaurante. Quiero agradecer a nuestros amigos de aquí en Campachi por ofrecernos este grandioso producto para esta gran receta. También quiero recordarles que los fines de semana ya tenemos servicio. Tenemos servicio a domicilio y también con recogen restaurante con un 10% de descuento. Estén pendientes de nuestras páginas ya que ahí subimos nuestro menú de cada fin de semana. Y no me queda más que agradecerles por su tiempo. Y recuerden que semana con semana estamos subiendo videos así de frescos, sencillos, para que los puedan realizar en casa junto con sus familiares. Y más adelante los puedan disfrutar aquí en Casa Al Mar. Nos vemos la próxima semana amigos. Que estén muy bien. Chao. Chao.